¿De quién soy yo? Debería saberlo, cuidadito, porque si no estoy bien, tú tampoco. Aquí, soy la tiroides y su banda de síntomas. Soy la poderosa, y yo soy la que controla, soy la dueña de tus hormonas. Si yo te estoy fallando, estos síntomas me apuntando, marca tu doctorecito y dile, Ay, estoy malito, desmotivación, si te sientes perezoso, y no quieres ni delicioso, pérdida de cabello, poco a poco se va cayendo, y tus uñas se van quebrando, y tu piel, ay, se va secando. No bajar de peso, no me hagas pensar en eso, siempre evitas ejercicio, si no ves los beneficios. Estos son los síntomas que debes tomar en cuenta, y si sientes cualquiera, apura, anda a verte mi sierra. La tiroides dirige tu cuerpo, chequea que ande bien consultando a tu médico.